¡Hola! Uy, bueno, justo que tenía... Los patos ¿Cuál es la idea de que lo hacen superhéroes a los que viven en el medio de la patita? ¡Buena! Los patos O las viegonias más conocidas vulgarmente acá en Córdoba Son una especie denominada científicamente Escavitus Parasitus Que no son más que otra cosa que exprimen las gallapatas, de las pulgas, de los piojos En sí, una mana de chupa sangre Su sensorialidad es tremenda ¡Tremenda! ¡Tienes ese cuerpo! Su manera de desafar es la siguiente ¿Qué? Está todo caro En sí, yo no tengo un peso, ¿verdad? No tengo envenenado Por lo que vemos, estos seres todavía tienen un comportamiento inservible a nivel social No hay evolución en estas personas Encontramos en estas personas reminiscencias de lo arcaico, de lo antiguo, de lo primitivo Que todavía necesitan de otra especie para subsistir ¿Qué? El débil necesita la muerte para sobrevivir Tienes razón Aprobador serial Chupa media, más de lo normal La Paz Sin duda esto viene del época del jugurásico Las gallapates siempre necesitaron del perro y los piojos de nuestra cabeza Y César Mundo de una estela Por eso, no nos amamos los sotas y aclaremos este tema Porque yo me la tomo entera Hasta la próxima causa ¡Ahhh!